Para empezar a jugar, Deide nos trae mucho material en forma de kits iniciales que nos dan todo lo que necesitamos para darnos los primeros pasos hacia la aventura. Cada tanto nos sorprenden con manuales extraños como los que vamos a ver ahora, de Rick and Morty y Stranger Things. Suscribite al canal ahora, convertite en un tablero de la traverna de rol y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y una marca en la tarjeta de Morty para elegir la próxima aventura. Queremos agradecerle a WJ de Lazer por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código TabernoTureros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Ambos manuales son cortitos y comparten la misma estructura. La parte inicial son las reglas más básicas para empezar a jugar y después una aventura centrada en lo que conocemos de ambas series. Hay una diferencia principal entre ambos. Cuando empezamos a leer las reglas de Stranger Things, nos encontramos con un par de anotaciones de Mike en forma de texto descriptivo que además tienen un poco del diálogo entre los personajes. Lamentablemente no hay más de estos y creo que hubiera sido genial ver un poco más de Mike y su interpretación de las reglas. Por otro lado, en Rick y Morty, vemos que las reglas están repletas de anotaciones, correcciones y modificaciones, todas hechas por Rick de la única manera que sabe, con violencia verbal, insultos y buenas ideas. Agrega un montón de chistes, pero también muchos consejos de forma literal que suelen ser expresados de otra manera, como cuando el manual dice que como DM no hace falta tirar los dados en público por si te equivocás, así proteges la historia. En este caso, Rick nos dice, podés tirar los dados atrás de la pantalla y mentirle a todos con el resultado. Además, da consejos de cómo mentir cuando haces él. ¡Qué grande, Rick! Si bien el objetivo de ambos libros es que la gente empiece a jugar, el de Stranger Things lo consigue de una manera más amigable, ya que el de Rick y Morty está flagrado de comentarios que hace alguien con al menos un poco de experiencia jugando, como es Rick. Antes de ver las aventuras, tengo que mencionar dos tablas que nos trae Rick. Una es para la ronda sorpresa, que podemos usar como queramos y trae cosas fantásticas como, señala al último jugador que habló, a su personaje se le duerme el pie y tiene menos uno de estresa por una hora. O, elegí un personaje al azar, decirle que su esófago está maldito. También aporta una tabla para pifias con maravillas como, y estás tan enojado por tu estúpido error que un grupo de vasos sanguíneos en tu cerebro explota, perdés una inteligencia y el sentido del olfato. O, se te cae todo el pelo del cuerpo. Todo. Las aventuras que nos traen los maravillas son polos muy opuestos. Una está escrita por Rick, hambriento de poder, loco y con poca paciencia para las estupideces. Y la otra está escrita por Mike, un niño joven que ama jugar rol, reírse con sus amigos y compartir un lindo momento con dados. La cacería por la tesal Hidra, escrita por Mike, es una aventura que los chicos juegan en las primeras temporadas de la serie. Y quiero destacar la forma que está presentada. Está escrita en hojas de carpeta, con dibujos de lapicera, mapas hechos en hojas cuadriculadas y anotaciones a mano que me recuerdan a mis viejas épocas jugando rolita. La aventura trata de cazar una Hidra mágica que se esconde en unas cavernas, así que vamos a ir recorriendo un calabozo con monstruos, tesoros, puzzles y lore por encontrar. Esta es otra cosa que me atrapó. La serie está ambientada en la década del 80 y están jugando la primera edición de D&D. Y por lo que tengo entendido, muchas aventuras serán similares. Meterse en un calabozo, a luchar con monstruos y conseguir tesoro. Creo que esta es una linda manera de homenajear esa época y forma de jugar. También trae un cuadernillo con las reglas básicas de D&D, con un diseño que respeta muchísimo la estética de la serie y dos minis del Demo Gorgon. Rick nos trae la mazmorra perdida de la Rickness, Big Rick Energy. También es un calabozo, pero como era de esperarse, es más complicado. En lugar de que la gente juegue al personaje que quiera y lo rolee como quiera, esta vez va a tener que rolear a alguno de los personajes de la serie roleando a su personaje de rol. Es decir, puede jugar a Morty roleando a su señor coladrón o puede jugar a Somber roleando a su guerrera semi-elfa. Esto no termina acá, porque la persona que dirige va a tener que interpretar a Rick. Para ayudarnos a esto, no solo tenemos toda la serie para sacar info, están las anotaciones del libro para saber cómo Rick ve el juego y tenemos los textos descriptivos escritos por él con joyas como Este cuarto es oscuro y huele a tienda de mascotas, todo serrín y caca tibia. O, este cuarto parece una de esas franquicias de restaurantes que se hacen pasar por una traverna. La aventura de Rick los va a llevar por una mazmorra súper extraña. Va a haber cosas como un cuarto de los pepinillos o el altar al trasero con rasgos cultistas adorándolos. De hecho, hay otro culto por ahí que es sobre el cielo, pero también hay piratas, huosos y un montón de cosas más. El libro de Rick y Morty salió con un set de dados verdes y una pantalla de ADM que tiene todos los dibujos clásicos de Daydick 5ª edición, como los de las condiciones, pero con los personajes de la serie en el lugar de los que conocemos. Personalmente, me parecen un buen material para iniciar en el hobby, pero creo que el manual de Rick y Morty da más en el clavo, ya que la idea de usar una serie para que la gente aprenda a Daydick es usar mucho de show en el manual para que aprender sea más fácil y la conexión con el material original sea mayor. Por otro lado, el de Stranger Things tal vez no logró estar a la altura de mis expectativas. Por eso, en cuanto a contenido, no lo recomiendo tanto como cualquiera de los otros starter kits. Si les gustó este video, dejen un like. En el próximo también vamos a seguir con Daydick y fue elegido por nuestros Patreons, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si no quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta al día para ustedes es ¿De qué serie, peli, anime, etc. les gustaría ver un kit inicial de Daydick y cómo se lo imaginan? Mi elección sería un kit inicial de la casa púho y todas las anotaciones estarían hechas por Huty con todas sus extrañas aclaraciones sobre el mundo. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!